¿Qué está pasando Corillo? Bienvenido a otro vídeo más, este es quien le habla G-Fresh Kicks y hoy en este vídeo les voy a estar dando información de lo que está sucediendo esta semana, de los lanzamientos que vienen, pero antes de entrar en detalle quiero darles las gracias a toda esa gente que se han suscrito al canal y a toda esa gente que han dejado sus comentarios en los vídeos. Dicho eso mi gente, si también es tu primera vez en el canal, yo te invito a que te suscribas, activa la campanita para cuando yo suba vídeos como este, usted sea el primero en ser notificado. De la otra manera que ayuda a que el vídeo se vaya viral o se vaya por todo el mundo de YouTube es si me regala el like, que eso ayuda también a que el vídeo le llegue a nuevas personas y se puedan suscribir como lo han hecho muchos de ustedes. Nada, dicho eso mi gente, como les dije quise hacer este vídeo para darle información de lo que está sucediendo esta semana, ya que vienen varios lanzamientos y creo que a mucha gente le importa esta información, ¿verdad? Y creo que mucha gente van a ir detrás de algunos de estos lanzamientos, pero verdad, quiero hablar antes de entrar en detalle, ustedes saben que la Jordan 1 Low Away de Trophy Room sale en el jueves. Esta tenis ya en la semana pasada o creo que fue este weekend pasado, ya hicieron el release en la tienda que fue en Orlando, mucha gente hasta viajó allá para cachar la tenis. Vi varios videos que hicieron algunos de los que hacen contenido y fue algo bien loco, bien loco. Había una fila que le daba vueltas así al bloque completo donde está la tienda, dicen que había gente hasta esperando dos y tres horas, pero lograron cachar la tenis ese día. Ahora, el jueves, la Nike app la va a tener en su plataforma, pero se dicen los rumores que nada más van a haber como 30.000 pares de ella. Y este lanzamiento va a ser como por la vía de rifa, si usted entra, tiene como 10 minutos para entrar su información, después de los 10 minutos, pues le dejan saber si usted fue elegido para esta tenis. Ahí tienen esa información, ¿verdad? Si usted quiere ir detrás de ella, todavía tiene chance de agarrarla a retail, ya que usted sabe que en la plataforma de reventa está un poquito allá elevada. Hace unas semanas atrás está más elevada, pero han bajado un poco y ya el jueves cuando salga esta tenis puede que baje un poco más. En caso de que usted no la pueda cachar a retail, pues espere por lo menos después del lanzamiento unos días más que puede que baje un poco más y así pueda obtener esta tenis si usted va a ir detrás de ella y la quiere en su colección. Nada, dicho eso, ahora quiero hablar un poquito más de otros lanzamientos que vienen. Pero antes de entrar en detalle, el sábado pasado, ustedes saben que salieron las Jordan 3 Green Glow. Esta tenis no le dieron mucho amor, no estuvo el hype ahí y estas tenis todavía la están en todas las plataformas. Y sin embargo, ¿verdad? Es una tenis que mucha gente le gusta, ¿verdad? Este modelo, las Jordan 3. No tuvo ese éxito y se dice que lanzaron sobre 400.000 pares de esta tenis. Que están ahí, que da, que da. Eso quiere decir que esta tenis puede que llegue hasta los aules, mi gente. Y también puede que reduzcan el precio cuando vaya pasando la semana. Eso si usted todavía quiere ir detrás de ella, yo les recomiendo que esperen un ratito para ver si las bajan de precio y así las pueda conseguir, ¿verdad? A menos de lo que cuesta. Pero ahí está esa información. Mañana, mañana, ¿verdad? Mañana 20 de marzo, mañana salen las Jordan 14 Spring Grey. Esta tenis, ¿verdad? Normalmente no tiene ese hype detrás, pero la tenis está chulita. Me gusta, me gusta la combinación que tiene. Toda color gris, más los materiales que tiene ella, ¿verdad? Está interesante, está un poquito curiosa. No creo que voy a ir detrás de ella, porque no me gusta ese modelo. Pero está interesante el material que tiene. No sé, no sé. Veremos a ver mañana, a ver si las emociones no me ganan. Pues vamos a ver si a lo mejor voy detrás de ella, pero es para verla en mano, a ver cómo se ve. Vamos a ver, vamos a ver. Pero es una tenis que no tiene ese hype detrás. Va a estar en todas las plataformas. Creo que va a ser muy fácil cacharla, ya que en las plataformas de Full Lackers no está para la reserva. La exclusiva. Eso quiere decir que esta tenis puede que mañana, pues el que quiera ir detrás de ella, no va a ser mucho el problema. Pero eso sí, se dice que hay solamente 95.000 pares de esta tenis. Veremos a ver qué pasa mañana. Y si usted va detrás de ella, le deseo suerte, mi gente. También quiero también hablarle un poquito de lo que va a salir el sábado. El sábado salen, ¿verdad? Marzo 23. Salen las Jordan 9 Powder Blue. Esta tenis, a pesar de que también es otra tenis que a mucha gente, pues como que no le da mucho ese amor. Pero sí he oído que están hablando mucho de esta tenis. Porque ya esta tenis ha salido anteriormente, hace unos años atrás. Salió este modelo con estos mismos colores. He oído un poquito de varias personas que hacen contenido que tienen un poquito de hype. Después de que a lo mejor mucha gente vayan detrás de ella. No voy a decir que va a ser fácil. Pero creo que si haces tu movimiento, ¿verdad? Las movidas, tu meneo, como siempre digo. Puede que la cache el sábado a retail. Están en las plataformas de Full Lacker Chance. Estas sí están para la del programa de Flex. La puedes escoger la que la recoja el sábado. O que es Ship to Me. So si usted va a hacer eso, le recomiendo que escoja los dos. En caso de que no lo elijan para que la recojas el sábado. Pues tiene estas chances de que la recoja, se la manden a su casa. Es la Ship to Me. También va a estar en la plataforma de Nike, JD Sport también. Y entre otras. Sobre esta tenis, creo que voy a ir detrás de ella. Me gusta, me gusta el colorway que tiene. Quisiera tenerla en mano para hacer ese contenido y dar mi crítica. Igual que la de la de mañana. No estoy, estoy ahí en decisión, ¿verdad? Con la Jordan 14 también. So si voy por detrás de ella es porque quiero hacer ese contenido y dar mi crítica también. So veremos, a ver, veremos, a ver. So pero definitivamente ya yo puse para la de la Jordan 9. Puse, ¿verdad? Mi información, la para el Flex App. Ya la puse. Porque quiero ir, quiero verla. Quiero verla a ver cómo se ve en mano. Y veremos a ver qué pasa. Pero nada, esa es la información que tengo en este video. Ya saben, si ustedes no fue detrás de la Jordan 3 Green Glow, todavía están disponibles. O si quieren esperar a que bajen de precio. Esa es otra opción. Mañana, ya saben, la Jordan 4, los que vayan a ir detrás de ella, la Flint Glow. Y, ¿verdad? El jueves, por la Nike A, está la Jordan 1 Low Trophy Room. Esa sí voy a ir tratar de traer detrás de ella porque también se ve. Tiene unos detallitos bien chulitos la tenis. Me gustaría verla en mano. Ya que se está hablando mucho de esa tenis. Entonces, la Jordan 9, ya ustedes saben, el sábado. So sale la Jordan 9 Powder Blue. So, ya ustedes saben, ahí está toda esa información. Espero que esta información de Everlast le sirva a cada uno de ustedes. Si quieren ir detrás de esta tenis, ya saben cómo más o menos ir detrás de ella. So, nada, mi gente. Como les dije, quise hacer este videito rapidito hoy. Para darles esa información por si acaso ustedes están pendientes a uno de estos lanzamientos. Pero nada, los veo en el próximo video. Se me cuidan. Bendiciones. Bendiciones.